Música Nuevamente aquí presente, primeramente para saludarles a ustedes mis queridos colaboradores que siempre están mirando mi canal, les saludo a todos ustedes esperando que se encuentren bien, estamos nuevamente aquí en la cocina de Rosita y pues estamos nuevamente para hacer una nueva receta, es una receta sencilla pero de todas maneras es algo que me gusta hacer a mi, yo les voy a enseñar, aquí tengo unos pescaditos, tengo unos pescados que se llaman este, no me acuerdo el nombre ahorita pero es un pescado de agua dulce que no tiene mucho hueso, nomas tiene la espina adentro nada más, entonces los compre, hoy quiero hacer, este pescado quiero hacerlo al horno, al vapor, quiero hacer en salsa de pimiento rojo, ya los tengo lavados, los tengo adobado, todo está limpio, entonces lo vamos a echar aquí, primero vamos a poner aquí un poquito de mantequilla, un poquito de mantequilla, lo vamos a adobar con la mantequilla aquí, bueno continuamos entonces, esto lo vamos poniendo aquí, vamos poniendo el pescadito para irle adobando, de esta manera lo vamos echando, este pescado me gusta al vapor, no me gusta frito a mi, sale más sabroso hecho al vapor, entonces cuando ya está ahí, le vamos a echar un poquito de vino blanco, más o menos como una media tacita de vino blanco, un poquito de pimienta negra, un poquito de pimienta negra, le vamos a echar un poquito de limón, en cada pescadito, ya entonces le vamos a echar los pimientos cortados, un poquito de ajo también le vamos a echar un poquito encima, y un poquito de cebolla blanca, ya, entonces ahí le vamos a echar los pimientos, le vamos a ir echando los pimientos, esto va a ser servido como a uno le guste, a mi en lo, me gusta con yuca, por mi parte me gusta con yuca cocinada, entonces vamos a, a lo personal, 350, ok, está listo, lo vamos a poner al horno, que ya lo tengo acá calentado, lo ponemos en la parte de abajo, y lo destapamos en una, en unos 20 minutos para ver como está, eso es amigos, hoy vamos a hacer un pescado de agua dulce al horno, al vapor, y luego lo vamos a preparar en salsa de pimiento, vamos a seguir más allá, vamos a continuar con la preparación, aquí tenemos este, un caldito, que le echamos unas dos cucharitas de maicena, y pues mientras el pescadito se está, este, cocinando en el horno, vamos a seguir haciendo la salsa, aquí tenemos un poquito de cebolla y un poquito de ajo picado, y un poquito de adobo y vino blanco, vamos a preparar, tenemos aquí ya el sartén caliente, tenemos con el aceite, vamos a echar todo esto, lo que les había dicho, el ajo y la cebollita, entonces, mientras esto se va a tosar, lo vamos moviendo así, tiene que tosarse, y luego le echamos un poquito de, mantequilla, se tiene que tosar el ajo, para que le de un buen sabor, esto se va poniendo dorado, mientras el pescado está en el horno, está cocinándose, estamos preparando la salsa, para el pescadito, entonces, esto ya está dorado, como ya está dorado el ajo y la cebolla, entonces, le vamos a echar el, el vino blanco, ya, un poco, y le vamos a echar el agüita, el saldito, entonces, ya luego que está el saldito, le vamos a echar un poquito de adobo, y un poquito de sal, ya, esto esperamos, mientras está listo el, el, el pescado. Bueno, pues amigos, estamos listos, vamos a chequear el, el pescadito en el horno, van a ver, un poquito caliente, vamos a destapar, miren, miren, como quedó, entonces, entonces, este juguito, los, este juguito y los peppers, lo vamos a poner en la, en la licuadora para licuar, eh, vamos a retirar el pescado y, y el, y lo que resta del juguito con los, mmm, pimientos, eso es lo que vamos a licuar ahora. Bueno, como les había dicho, había quitado el pescado del, container, entonces, ahora vamos a poner, este caldito aquí, lo que salió del vapor del pescado. Entonces, esto le vamos a, a licuar, junto, con el, caldito que habíamos preparado. Esto le licuamos. Lo prendemos aquí. Bueno, ya tenemos la salsita preparada. Entonces, lo vamos a pasar a, a este recipiente. Y lo ponemos al fuego para que, agarre, agarre un poquito más de sabor. Vamos a probar la sal. Le falta un, poquito. Y eso es todo. Lo vamos a dejar que hierva un poquito ahí. Y mientras está, la salsita, volviéndose a, a calentar, lo vamos a preparar la cebolla para la yuca. Tengo ahí, este, un poquito de aceite. Y vamos a echar la, la, la cebollita roja aquí. Ya, como les había dicho, aquí tengo la cebollita, le vamos a echar esto, un poquito de sal. Y, listo. Entonces, aquí le echamos la yuca. La yuca, se le mueve con la cebollita. Porque está esto, la yuca, se le mueve con la cebollita. Ya. Entonces, aquí le vamos a echar un poquito de cilantro. Un poquito de cilantro, y listo. Vamos a servir la, el pescado. La yuca, con su cebollita. Vamos a poner unos tres pedacitos de yuca y su cebollita encima. Ya. Entonces, ahora vamos a poner una pieza de pescado. Aquí. Y la salsita encima. La salsita le vamos a echar encima, miren. La rica salsita. Es la salsa que teníamos en el, en el horno preparado. Miren más. Como está de rica esa salsa. Echémosle un poquito más para que sea jugosito. Ya. Entonces, ya cuando está esto, le echamos un poquito de cilantro encima del pescadito también. Y una pequeña decoración, para que se vea el plato bonito. Ahí. Ya. Así queda el pescado en salsa, en salsa de pimiento rojo. Eso es lo que, hoy, hoy hice, de cena. Y, pues, espero que, ustedes también, lo hagan, lo preparen en su casa, que es muy delicioso este plato. Pues, es solo al vapor. Ustedes vieron, todo al vapor, con sus vegetales, con, es una clase de vegetal, que es el, el pimiento rojo. Y, cilantro, albahaca, eso es todo lo que ponemos, ajo y cebolla. Eso es todo lo que contiene este, vino, para que le dé el sabor, y, pues, sal y todo eso. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, por sus comentarios, muchísimas gracias, por ver mi canal, muchísimas gracias, aprecio todo lo que ustedes me escriben, por su apoyo, y, pues, deleitense de este rico pescado. Muchas gracias. Gracias.